Se viró a primera y se escapó la pelota Así se va a empatar el juego y viene también la de la ventaja Doblando por tercera está Pedro Luis Rodríguez y está anotando hasta tercera se corrió y hace el Julio Una jugada horrible Va a haber error en tiro Realmente pues que una jugada que te deja creo que le golpeó ahí Creo que se cortó incluso Donde es muy difícil pues que esta jugada te fructifique Bueno bueno pues Ya decía que son esos juegos que tú dices esto está rompiendo Las cosas le están rompiendo a opinar